A ver, primero que hay una estadística que estaba revisando hace un rato que tiene que ver con que Abraham y Ascues han coincidido en tres oportunidades en partidos de eliminatorias, porque una cosa es que los elijan para jugar y otra cosa es que hayan coincidido en el campo durante un partido de eliminatorias. En ese caso coincidieron en tres partidos. En el único que jugaron de arranque juntos fue en el 2020, época de la pandemia, cuando Perú visita Santiago a un Chile que tenía muchas bajas, a un Perú que venía de empatar en Paraguay y perder con el Brasil de Bascuñán, pero dejando una buena imagen en Perú, ¿no? Tanto contra Paraguay, quizás contra Paraguay nos quedamos con la sensación de que pudimos y debimos ganar, pero dejamos una muy buena imagen contra Brasil y dijimos Chile llega con bajas, es la oportunidad para ganarle por primera vez en la historia en Santiago o de visita y nos ganó 2 a 0 teniendo a Arturo Vidal como estandarte, de hecho hace ese golazo de fuera del área que la clava en el ángulo y Galicia se queda parado y no pasa nada. Son las únicas tres oportunidades en las que han coincidido. A ver, perdón, esta es la única vez en la que Abram y Araujo han jugado 90 minutos juntos. Ahora, después jugaron también en Barranquilla juntos, pero coincidieron los últimos 25 minutos de partido, recordando que en ese partido Zambrano se lesiona y Callens también se lesiona, por lo que Areca tiene que sacarlos y meter a los dos en mención, Araujo y Abram. Coinciden los últimos 25 minutos, que son los probablemente últimos 25 minutos en los que Perú logra el gol y se ve más aseriado por el equipo colombiano y termina ganando con el gol de Oreja Flores, el 1 a 0. Y el otro partido en el que coincidieron también fue durante la época de la pandemia, en el 2020, cuando Perú justamente pierde contra el Brasil de Bascuñán, 4 a 2, con tres goles de Neymar, pero en esa oportunidad a Abram y Araujo coincidieron un minuto en la cancha, o sea, casi casi ni contarlo. Después en Copa América han coincidido en tres otras oportunidades, la única vez que jugaron los dos de titular fue contra Brasil en Sao Paulo, el 5 a 0 en contra, resultado fatídico de fase de grupos para Perú, que de una u otra manera nos sirvió, porque nos levantamos después de ese fatídico resultado. Y después coincidieron con Bolivia en esa misma Copa América 2019, 6 minutos, o sea, nada, y 63 minutos en la Copa América de Ambiente Brasil de 2021 1 a 0 sobre Venezuela, o sea, y después han coincidido en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 amistosos. Desde el arranque contra Paraguay, victoria 1 a 0, contra Costa Rica, victoria 1 a 0, contra Colombia, derrota 3 a 0 en el Monumental antes de ir justamente a la Copa América del Valle. Lo primero que hay que decir es que en este momento, Abraham y Araujo son los jugadores, o sea, en este momento la selección tiene tres centrales, tres, nada más. Abraham, Araujo y Azquez. Santa María descartado, Callens descartado para este primer partido, Zambrano fuera de la lista por decisión de Juan Reynoso, no está lesionado, o sea, ya se recuperó, lo mismo que Cueva, o sea, Reina, Cueva, Zambrano, Flores, no están lesionados, no están en la lista es porque Reynoso no los llamó, punto, tendrá sus razones, bien por él, ¿no? Y considera que no están en un buen momento para la disputa de un proceso inicial, además como es una eliminatoria, perfecto, pero no nos mientan de que están lesionados, porque no están lesionados, entrenan con normalidad en sus equipos y seguramente el fin de semana van a jugar con un alianza y, bueno, respectivamente. Ese es otro tema. La cosa es que... Aranjo y Abraham son los jugadores con más partidos disputados en el pasado reciente de los tres que he mencionado que tenemos como posibilidades centrales, también si Abraham, Azquez y Zambrano. En ese sentido, uno piensa, cree, considera que va a ser la dupla que ponga Reynoso este jueves para enfrentar a Paraguay. Lo otro que es cierto, que no me gustaría dejar de decir, es que un equipo no está conformado solamente por dos jugadores. No, porque uno puede ver, ah, ya, la dupla Aranjo-Abraham perdió 5-0 contra Brasil. Ah, sí, ya perdimos. No, pues, o sea, no es que los dos jugaron mal y por eso Brasil nos pasó por arriba. O sea, ese día Brasil nos pasa por arriba, pero porque todos jugaron mal. Todos, 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 todos fuimos un desastre en general. Individualmente y colectivamente y todo. Todos fuimos un desastre. Nos jugaron por arriba. Lo propio que hizo Colombia y en otros resultados, o sea, no juegan solos Abraham y Araujo. Hay un equipo, hay un respaldo. A mí, yo le soy sincero para responderle a Marcelo sobre la pregunta, a mí no me preocupa tanto cuando hace falta futbolistas de la defensa. Y me explico. No quiero con esto menospreciar la capacidad individual de los grandes defensores, porque yo soy de las personas que piensan que hay especialistas para las posiciones, para determinadas, para todas las posiciones, perdón. Y no quiero desmerecer, obviamente, que un Zambrano es lo mejor probablemente que tenemos en cuanto a nivel. Mudo Rodríguez es de lo mejor que yo he visto en un defensor central. Yo he visto aquí en el Perú, junto a Junto al Conejo Rebocio, etc. En fin, Juan Reynoso mismo. Pero, en definitiva, que cuando hace falta defensores, a veces el grupo, el colectivo, el equipo, si se comporta de una manera adecuada, en cuanto a lo táctico, en cuanto a la concentración, en cuanto al sacrificio, a la ayuda que se tiene que tener uno a otro, se puede disimular la ausencia de grandes futbolistas. Se puede. Se puede. Ahora, si nos tocara Brasil, mañana, o sea, el jueves, tengamos tantas bajas, porque probablemente contra Brasil recuperemos a Callens, allí sí, en materia individual, yo diría, es que sí, podemos llegar a sufrir, porque en materia individual, Brasil es un equipo que va mucho a ese tipo de enfrentamiento, uno contra uno, por la capacidad que tienen sus delanteros. Pero en Paraguay, no necesariamente es así, porque es un equipo, recordemos que todavía no se ha encontrado, que está en búsqueda de encontrarse, de formar y ser un buen equipo, pero que hasta la fecha no lo ha logrado con Guillermo Barros Esquiloto como entrenador, y tampoco es que tenga a Neymar, a Antoni y esos monstruos que tiene Brasil. O sea, gente bueno, como Almirón, Enciso, que no está, y gracias al cielo, que no está, porque es el mejor jugador de Paraguay, sin duda, pero en definitiva que ninguno es Neymar o etcétera, fin. Entonces, si tenemos un buen equipo, sacrificado, que colectivamente juega bien, muy junto entre sus líneas, a lo ancho, a lo largo, se puede disimular la ausencia de las grandes figuras que puede llegar a tener Perú, o bueno, los mejores jugadores que puede tener Perú en defensa. Caso contrario, pensaría, si nos faltase, uno de esos creativos que siempre la selección necesita. Por ejemplo, si nos faltara Carrillo, yo me deprimo. Si nos faltara Chotun, me deprimo. Si nos faltara, no sé, Christopher, me deprimo. Y es cierto también que las ausencias de arriba, como la de Cueva, agarran a algunos jugadores que pueden reemplazarnos, como el caso Christopher, en mejor momento incluso que la eliminatoria pasada. Porque el Christopher de hoy es mucho mejor que el Christopher del ayer. Porque el Paolo, que reemplaza a la Padula este jueves, es mucho mejor que el Paolo, que no existía en la eliminatoria pasada, porque no jugó, o sea, jugó casi nada, y era prácticamente poner el... el maniquí de Paolo en la cancha, ¿no? No estaba bien Paolo Guerrero. Entonces, a mí me preocupa cuando hace falta jugadores de inventiva, no cuando hace falta jugadores de la defensa. Pero es una perspectiva propia. Los mejores partidos de Perú han sido con un central con salida. San Bragano y Santa María tienen salida. Perú pierde mucho sin ellos, ¿entiendes? La defensa será el punto más débil. La defensa, entiendo que lo dices de términos individuales, porque la defensa, normalmente yo la evalúo y la valoro desde el colectivo. No defiende uno, defiende todos. En la herencia del ataque, en el ataque atacan pocos. Saben. La defensa tiene que estar todos. Eso es, bueno, menos lo pienso.